Muchas gracias. Unos centros con espíritu empresarial también conduce a unos estudiantes con espíritu empresarial, y es así. Yo trabajo para Junior Achievement, JA. Puede que nos conozcan de sus propios países, tenemos otros nombres a nivel local. Es una organización muy grande, una red muy grande, y yo represento la región europea. La región europea es, de hecho, más grande que los estados de la Unión Europea. Trabajamos en 40 países europeos. Somos una organización sin ánimo de lucro, y somos la organización más grande que trabaja en este espacio, este espacio de la enseñanza de emprendimiento y la preparación para el trabajo. Y el año que viene cumpliremos 100 años. Y lo interesante de eso no son los 100 años en sí, sino qué vamos a hacer con los siguientes 100 años. Hemos oído hablar mucho de la idea de esta necesidad urgente de reaccionar, de reaccionar y tener espíritu empresarial. Yo no sé si ese es el término correcto, pero eso es lo que usamos nosotros. He leído un artículo recientemente que lo llamaban determinación, sin más. Y es eso, es la adaptabilidad, la perseverancia, todo esto mezclado. Es unas cualidades, unas características que se están llegando a todos nuestros centros educativos. Trabajamos con el sector público y el sector privado, con las empresas, con la comunidad educativa, con políticos, con ONGs, que trabajan a veces como intermediarios de distintos tipos. También con formación profesional, con la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria, el nivel de instituto, todo. Tengo una compañera aquí conmigo, Blanca Narváez. Ella es la responsable en España de Junior Achievement, de JA. España es un país muy grande y hay distintos desafíos y distintos políticos en cada región y, por supuesto, distintas instituciones. Y en España alcanzamos a 31.000 alumnos. Nuestra filosofía es muy importante poner en contacto los centros escolares con la comunidad empresarial. Y ella, por ejemplo, mi compañera, trabaja con 2.700 voluntarios de empresas cada año, para así poner en contacto el sistema educativo y el sistema de formación profesional con el sector empresarial. Yo llevo 25 años trabajando en este campo. Trabajo localmente en el aula, pero también a nivel nacional y a nivel de la Unión Europea y también internacionalmente. He visto muchas comparaciones y los distintos desafíos y los desafíos parecidos que tienen distintas regiones ante sí. Pero yo empecé a trabajar en el centro y el este de Europa justo después de la caída del Muro de Berlín. En aquel momento, la enseñanza del emprendimiento, y entonces se llamaba otra cosa como la economía del mercado y esa idea de una nueva información al sistema escolar, eso se consideraba como una estrategia de respuesta rápida para el desarrollo económico. Eso necesitaba la participación de profesores de ciencias, de lenguas, de economía. Así que yo no voy a hablar ante ustedes hoy. Vamos, yo creo que habrán pensado que yo les iba a hablar de la microfinanciación o los semilleros de empresas y los startups. No, yo no voy a hablar de eso. Cuando yo empecé en el centro y en el este de Europa, se estaba iniciando la conversación alrededor de la Europa postcomunista. Y la enseñanza del emprendimiento ha jugado un papel en estos países importantísimo. Y yo hablaría más sobre políticas económicas, no tanto sobre incentivos para posibles empresarios. Lo que quiero hacer es explicar cómo, por ejemplo, la enseñanza del emprendimiento, y quizá algunos de ustedes que son profesores lo habrán visto, cómo esto puede reducir la tasa de abandono escolar, cómo puede aumentar la capacidad de aprendizaje. Porque si miramos hacia atrás, y eso es lo que hemos hecho en algunos países, vemos que ahora el doble de número de empresarios o emprendedores que salen hoy en día, que hace unos cuantos años. Pero algunos me dicen, no, no, no se puede crear un emprendedor. El emprendedor nace, pero nosotros decimos, sí, nace y también se puede hacer. Nace y se hace. Se puede incentivar, motivar a los jóvenes a tener un mayor espíritu empresarial, a adoptar un itinerario más empresarial, tener un espíritu empresarial dentro de su propia empresa o dentro de la empresa de otra persona. Y a la vez, tenemos que hablar de cómo las estrategias nacionales de educación no se están adaptando bien, no están cambiando lo suficiente para poder aumentar el potencial empresarial de nuestros jóvenes. A veces, los sistemas educativos no forman parte de la narrativa del desarrollo de este espíritu empresarial. A veces, hay una desconexión entre lo que se hace en el centro escolar y lo que quiere la economía. Eso lo saben bien ustedes. Pero en el caso de la formación profesional, vemos que están muy por delante de la situación en la educación en general, porque ellos sí hacen la conexión entre la enseñanza y la necesidad empresarial, de ese espíritu empresarial. Pero aún así, queda mucho por hacer. Antes, hemos oído hablar de los robots y cómo los robots pueden empezar a dominar el mundo, pero todavía no es así. Yo he conocido a muchas personas que tienen unos títulos de puestos de trabajo como muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ver, desarrolladores de aplicaciones móviles, son profesiones completamente nuevas que antes no habrían existido hace 10, 15 o 20 años. Y ustedes han hablado del foro económico mundial y que según este foro, el 65% de los jóvenes de hoy estarán ocupando puestos de trabajo que en este momento ni siquiera existen. Vamos, los jóvenes necesitan crear empleos, diseñar empleos, formar empleos, ellos tienen que crear su propio perfil conforme van convirtiéndose en autónomos, en freelance y construyendo sus propias empresas. Puede que conozcan esta lista. En la lista para el 2015, en el foro económico mundial, se miraban las 10 capacidades necesarias, ya vemos, para el 2015 y la proyección para el 2020. Pero sigue en primer puesto, la capacidad de resolver problemas complejos. De eso se ha hablado mucho. Muchas personas hablan de la lectoescritura, la capacidad numérica, pero hay otro tipo de conocimiento necesario. Por ejemplo, el conocimiento financiero, el conocimiento digital, así que realmente tenemos que saber cuáles son los conocimientos prioritarios. Tenemos que pensarlo bien. Esa cuestión de la resolución de problemas complejos, sí, sigue ahí, pero más arriba en la escala está la creatividad, la inteligencia emocional, la colaboración. Y a pesar de que vayamos a perder algunos puestos de trabajo por la automatización, sí que se estima que la mitad de todos los puestos serán automatizados para 2055. Aún así, tenemos que reforzar las competencias humanas relacionadas con esa idea de la co-creación. Me ha gustado mucho cómo han hablado de la importancia de los equipos, el colaborar con otros, el combinar capacidades y competencias dentro de un grupo de personas. Y esto es algo que pueden aprender los jóvenes y motiva mucho, pero también es un proceso difícil de aprender. Esas capacidades de trabajar en equipo no es algo que puede replicar la inteligencia artificial. Y el Foro Económico Mundial también ha dicho que todas esas capacidades que mencionamos en la lista, capacidades no cognitivas, sino capacidades blandas o conocimientos blandos, para nosotros todos entran dentro de la competencia empresarial o la enseñanza del emprendimiento. La Comisión Europea ha hablado de la receta mágica, de cuál está compuesta esta receta mágica, cuáles son los ingredientes para tener esta capacidad de ser un empresario. Ahora vemos que para el 2020 el pensamiento crítico es más importante, está en el segundo lugar, que la coordinación con otros. Por ejemplo, otra lista que podría interesarles, no sé si ven con tanta facilidad desde el fondo de la sala, pero es una encuesta realizada por Bryce Waterhouse entre consejeros delegados. Yo creo que lo pueden descargar de la página web de Bryce Waterhouse. De aquí se habla de las competencias necesarias, las más importantes para el futuro. ¿Y cuáles son? Resolución de problemas, liderazgo, adaptabilidad, creatividad y innovación. Estos son los conocimientos y capacidades que el 77% de los consejeros delegados han dicho que faltan. Y cuanto más automatizamos, más digitalizamos, más importantes son estas capacidades. Y estos consejeros delegados han dicho que a pesar de tener dificultades para encontrar personas que tienen esas capacidades, es la falta de esas capacidades que pone en riesgo el éxito empresarial. Así que nos centramos en los recursos humanos, humanos, a pesar de que estas empresas se centran en todo lo nuevo, la automatización, la digitalización, todo lo nuevo. Aún así, las empresas tienen que preocuparse más por sus recursos humanos y la calidad de su capital humano. En nuestra opinión, son una de las capacidades quizá más difíciles de desarrollar. Porque si uno empieza demasiado tarde, es muy difícil inculcar estas capacidades en las personas conforme van creciendo. Así que, ¿cuántos empezamos? Mejor. Y eso es el gran puzle. Es un problema muy complejo que tenemos que resolver entre todos, que es cómo podemos fomentar estas capacidades tan difíciles, de una manera efectiva. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cómo podemos medir el éxito en estas capacidades tan esquivas, tan difíciles de alcanzar? ¿Cómo sabemos que vamos a poder alcanzar esta fórmula mágica que ha citado Pricewaterhouse? Pero vamos en el camino correcto. Así lo creo. Hemos empezado ampliamente en todos los sistemas educativos. Hemos empezado a pensar más en el aprendizaje basado en las competencias. Es decir, las competencias que mencionamos aquí están relacionadas con la competencia del emprendimiento. Es algo nuevo en esta lista de competencias clave en la Unión Europea. La competencia del aprendizaje san y adiós. Y no me acuerdo mal en el 2004 a la lista de la Unión Europea. Pero ahora se invierte mucho más en el nivel energético, de energía y a nivel de financiación. Se está prestando mucho más atención a esta competencia, la competencia de aprendimiento. Yo recuerdo todavía que a mí me decían hace años que era malo, pero malo de solemnidad hablar de eso en los centros. Que el dinero es una cosa negativa. Que hacer que los jóvenes aprendan de la financiación o aprendan a través de la experiencia empresarial. Es algo malo. Había mucha resistencia. Esto todavía... Esto ya ha cambiado. Ya no se trata de algo malo. Es una competencia que tienen que aprender los jóvenes, no a través de la teoría, sino a través de la acción. Lo tienen que experimentar personalmente. Quiero mostrarles un informe de EuroDG. No sé si lo han leído. Sobre la enseñanza del emprendimiento. Y aquí habla de cuántos países han progresado y han convertido a esta competencia del emprendimiento algo clave en su estrategia. Y solo son 11 los países. Solo 11 países tienen esta competencia del emprendimiento como algo estratégico en su educación. Otros 8 o 9 lo tienen como algo prioritario, pero es menos de la mitad de los estados miembro. Pero está cambiando. 11 me ha parecido fantástico como cifra. Vamos, si pensamos en la reciente llegada de la competencia del emprendimiento en esta lista de competencias. Todos estamos de acuerdo en que es importante empezar joven y reforzar el mensaje continuamente durante la carrera escolar de un niño. Porque se podría simplemente tener un módulo, pero si tenemos esa referencia continuamente hacia la enseñanza del emprendimiento dentro de todo el mundo educativo, tiene un efecto de bucle. Es decir, que va en aumento, se va multiplicando, va multiplicando con más experiencias que con solamente un módulo o una única experiencia. También es cierto que da igual el país en el que se está. Es relevante, funciona y se puede tener un impacto. Es decir, los sistemas pueden ser diferentes, pero el cómo desarrollar esta competencia de la mejor manera es algo que es transversal y puede repetirse. Y la participación de otros en este proceso conjuntamente con los centros escolares, no únicamente en los centros escolares, sino con ONGs, con la comunidad empresarial, con otros socios. Porque crea espacios alternativos de aprendizaje, espacios formales, informales, mixtos. La formación profesional lo hace muy bien, pero hay que profundizar más. Hay que cultivar no únicamente las capacidades duras, por así decirlo, sino las capacidades blandas, no cognitivas. Además, hay una gran diferencia entre aprender sobre el emprendizaje o el emprendimiento o para el emprendimiento o a través del emprendimiento. Es clave, porque si no disfrutamos de una experiencia intensiva, profunda, a través de un caso práctico de emprendimiento, realmente no lo vas a entender nunca. Vas a tener como una perspectiva a larga distancia de lo que es el emprendimiento, una comprensión superficial, pero no vas a lograr la perseverancia, la determinación que hay que tener si realmente quieres tener éxito. Hemos hecho algo de investigación que puede que les ayude en su trabajo. Esto es un proyecto de investigación muy grande que duró tres años en cinco países diferentes, con la participación de 12.000 alumnos. También entrevistamos a padres, madres, profesores, la comunidad local, para poder comprender cómo la enseñanza del emprendimiento, qué impacto tiene en los alumnos. Y queríamos intentar averiguar si realmente estaban aprendiendo estas competencias, que son tan deseables, pero muy escurridizas. Queríamos saber cuáles eran los impulsores del sistema y qué es lo que ponían pegas, cuáles eran los obstáculos, qué ayudaba y qué no ayudaba. Así que realizamos un ejercicio. Yo creo que es un ejercicio que hace técnica. Es decir, que el alumno crea una empresa en la escuela. Intentamos repetir esta metodología, que es una metodología disponible para los centros escolares y los centros de formación profesional. Esa metodología de la creación de la empresa es un método muy bueno. Así que hicimos un stress test, un test de tensión, para ver si tenía determinados efectos. Supongo que conocen estos métodos, métodos en los que el alumno empieza con una idea, una sesión de brainstorming, unos que se juntan en un equipo, deciden cuál es el producto o el servicio, lo que quieren hacer, qué tipo de empresa quieren crear. Se pasa mucho tiempo en esa fase de ideas y la fase de innovación y cómo se crea una idea, porque tiene que ser una idea que funciona. Así que les ayudamos, les acompañamos en un proceso bastante largo de la creación inicial de la idea. Luego pasan a la preparación, la producción y el mercado. Pueden incluso tener un plan empresarial lean hasta incluso llegar a alcanzar al mercado. Esperamos que ganen algo de dinero, que pueden distribuir un retorno a sus accionistas, pero no siempre ocurre. Y hay muchas oportunidades para que estos jóvenes luego se presenten a concursos y que ganen todo tipo de premio por el tipo de empresa que han creado, que puede ser una empresa social, o una empresa de alta tecnología, o una empresa en el sector creativo. Hay muchos tipos de productos y servicios que suelen inventar esos jóvenes. En esta encuesta o en este proyecto de investigación, el 70% de los alumnos decían haber gastado más de 100 horas en esta tarea. En el currículum, el plan de estudios, y la mitad de los centros participantes eran de formación profesional y la otra mitad no, se incluía ya un determinado número de horas dentro del currículum. Pero esas 100 horas eran las 100 horas adicionales, es decir, las noches, las tardes, los fines de semana que habían gastado en este proyecto porque querían tener éxito. Esas 100 horas muestran ser muy importantes. Es decir, esta experiencia profunda y tiene una influencia enorme en los resultados. Aquí vemos como en la investigación los que tenían, habían invertido 100 horas o más, les clasificamos como de alta actividad porque era llamativo. Ellos metían otros 100 horas además de todo lo que tenían que hacer a nivel extracurricular. Por ejemplo, si alguien se queja de la enseñanza del emprendimiento, a veces dicen ¡Oh, es que pasan tanto tiempo con este proyecto que ya no quieren trabajar en las matemáticas o en otras asignaturas! Para algunos profesores eso es un coste. Pero ni los resultados cualitativos ni los cuantitativos, no había ninguna prueba de que era una pérdida o un coste. solo se demostraba impactos positivos gracias a estas 100 horas extra con mayor nivel de motivación, mayor rendimiento escolar y más esfuerzo. Se esforzaban más y había una baja en el absentismo. Esto también es un efecto equipo porque no es nada guay que tu equipo trabaja y tú te quedas en casa y finges estar enfermo encima del sofá. No, este tipo de proyecto y aprendizaje a través de equipos y basado en proyectos es algo que realmente motiva a los alumnos. Otra cuestión. Otras competencias también han sacado provecho de este tipo de proyecto. Desde la perspectiva del educador, eso es muy importante porque se ve que hay un mayor rendimiento o mayores logros en matemáticas, en las competencias digitales, en las competencias cívicas, en lengua, todo son como beneficios spin-off o colatoriales de este tipo de experiencia. Además, en la encuesta se ve que el alumno por fin ha aprendido la relevancia de las asignaturas, de por qué las demás asignaturas son tan importantes. A veces no sabemos conectar la importancia de las matemáticas con un plan empresarial. Y también otro comentario era que los educadores decían que los alumnos mostraban una serie de talentos que eran desconocidos para ellos. Por ejemplo, la determinación, el liderazgo. Y los educadores y profesores decían que sus propios centros empezaban a desarrollar estrategias para apoyar aún más los profesores para implantar aún más planes. Y de alguna manera eso movilizó para superar los obstáculos en el sistema. Uno de los directores de un centro dijo bueno, hubo mucha reticencia ante los profesores cuando lanzamos la participación en este proyecto de investigación. Sobre todo cuando nos dijeron que teníamos que aumentar la participación de la población estudiantil en el proyecto. Pero al final del proyecto había pensado todos los profesores o yo no quiero saber nada de eso. Prefiero volver a mi trabajo normal. Pero al preguntarles todos querían seguir ofreciendo esta actividad a los alumnos. Evidentemente hay todo tipo de spin-off, todo tipo de otro impacto en la organización de los centros escolares. La Unión Europea quiere ver que todos los jóvenes tengan esta experiencia de enseñanza del emprendimiento antes de graduarse. Es decir, no el 50%, sino el 100%. Así que esta idea de la penetración de cuántos alumnos en un centro, cuántos alumnos al final de un ciclo de tres años de formación profesional, cuántos gradúan tras haber pasado por esa experiencia tan importante, lo tenemos que saber, tenemos que saber las cifras. porque es la única manera de romper esta especie de pared de papel entre los profesores que sí ofrecen este tipo de enseñanza y los que no. Parece que en este caso sí que han roto esta muralla china o esta pared de papel y han podido hacer participar a más de la mitad, incluso el 75% de los profesores en el centro. Los profesores son clave, lo hemos oído aquí en más de una cena de veces porque ellos tienen ese efecto multiplicador. Los profesores según el estudio se muestran mucho más positivo después de esa experiencia que antes. Así que es importante desterrar esa idea de que al invertir más en esto estamos detrayendo, o sea, restando inversión en otra cosa porque no es así, estamos añadiendo valor, no cuesta nada al funcionamiento de la escuela, no tiene un impacto negativo en el entorno escolar, sino completamente lo contrario. Y además también debemos recordar a la hora de crear este tipo de competencias es que es transversal y que está presente en todas las asignaturas y en todos los tipos de campos de emprendizaje. es de valor para los individuos pero también para la sociedad, para los distintos itinerarios de aprendizaje, para las organizaciones. Si queremos que nuestros gobiernos sean mejor, nuestras ONG sean mejores, nuestra sociedad civil sea mejor, entonces debemos recordar que esto debe estar presente en todas partes. además también complementa el aprendizaje en otros campos como nos muestra la investigación y es relevante a cualquier edad. Mucha gente me dice ¿por qué crees que debe hacer esto en primaria? Yo digo sí, hay muchísimo aprendizaje del emprendimiento. No estamos hablando de que a los ocho años tengas que crear una empresa pero sí que les hablamos de cómo funcionan las comunidades, cómo se organizan las cosas, cómo se puede crear un equipo, los roles y las responsabilidades de cada uno y a ellos les encanta y esto es lo que tenemos que hacer. Blanca ha compartido conmigo algunos de los resultados con los que han trabajado en España y refuerza porque España no era uno de los países en la investigación de la que he hablado pero ella ha dicho que han obtenido resultados muy similares en 20% de incremento en rendimiento académico, 30% de los alumnos con mayores expectativas de continuar en el sistema educativo, 30% que han mostrado más interés en temas cívicos y también gente con un mayor espíritu emprendedor, menos personas no apareciendo y luego las competencias no cognitivas en un incremento del 3 al 62% según la edad y además es maravilloso que haya tenido un impacto sobre todo en aquellos alumnos con más desventajas o más vulnerables. Quizás no puedan ver la letra pequeña pero en la parte superior hablamos de un modelo de progresión y esto es muy importante en el aprendizaje basado en las competencias. se empieza aquí y se va creando una maestría a lo largo del tiempo y acabamos con esta mezcla mágica esperamos de fortaleza en estas competencias deseables. Hablamos del descubrimiento y la exploración en primaria luego pasamos a la experimentación y luego seguimos persistiendo y pasamos a la creación de empresas reales. nos centramos en los clusters de competencias que tienen que ver con la comprensión económica el emprendimiento y también hablamos de centrarnos en el ámbito de aprendizaje en la comunidad una comunidad más amplia nacional internacional y luego hablamos de lo real cuando se crean empresas reales y lo que se acaba haciendo es creando valor porque esto es lo más importante la creación de valor y el involucrar a la sociedad civil en la creación de estos negocios de éxito. No sé si hay nadie de la comisión ¿hay alguien de la comisión en la sala? Bueno, en la parte de la izquierda pueden quizás reconocer aquí el marco de competencias del emprendimiento que se creó para ayudar a los educadores y ver cuáles eran las áreas clave en las que nos debemos centrar. Por ejemplo, necesitamos tener la capacidad en cuanto a ideas y oportunidades pero también a la hora de llevar las ideas a acciones y también a la hora de recursos y entorno. Así que tenemos que poder recurrir a distintos recursos. este es un resumen de muy alto nivel pero bueno hay unos cuatrocientos y pico así que esto es simplemente un resumen pero lo que estamos viendo son distintos programas el mapa de esos programas y cómo se crean los planes de estudios de acuerdo a esto y los contenidos y las herramientas que tenemos ¿están alineadas con esto o no? ¿Son lo suficientemente fuertes? ¿Hay debilidades? ¿Dónde están estas fortalezas y debilidades? ¿Dónde podemos mejorar el contenido para formar al profesorado para que realmente proporcionamos lo adecuado y no siempre damos lo mismo un año tras otro sino que ajustamos y adaptamos nuestro contenido a los tiempos y este es simplemente un ejemplo que tenemos de un centro escolar. Además también es muy importante saber dónde están los jóvenes actualmente los jóvenes van a tener perfiles personales quieren desarrollar su currículum probablemente lo llamen algo distinto pero son ellos mismos y es lo que van a utilizar para tener puestos de trabajo y poder seguir avanzado en la vida y van a conseguir estos créditos donde puedan a través de titulaciones créditos para poder crear un perfil personal y mostrar a los empleadores potenciales que es aquello que les gusta en que son buenos y que es aquello que han desarrollado y realizado pero no hay mucho para los adolescentes sobre todo en cuanto a este tipo de valores y competencias de determinación como el emprendimiento y con la Comisión Europea antes estaba bajo Da Vinci antes de Erasmus y lo que se hizo fue crear este tipo de certificado que es para los jóvenes que han pasado por esta experiencia de emprendimiento y cuando lo han hecho y han hecho autoavaluación y tienen un examen final muestra que tienen ambas competencias y un conocimiento específico entonces obtienen este certificado es bastante específico pero sí que es algo interesante para el mercado laboral hoy en día 28 países actualmente están utilizándolo en 22 idiomas queremos hacer mucho más para seguir desarrollándolo creemos que podemos aprender mucho más sobre qué motiva a los jóvenes que aprenden de esto cómo lo utilizan y también podemos obtener muchísimos datos longitudinales si miramos atrás y vemos a los alumnos que han participado esto es muy importante para ver dónde han acabado y dónde han ido a posteriori una de las cosas que estamos observando es que hay una nueva generación de emprendedores surgiendo vemos en qué trabajan qué les interesa en primer lugar les interesan altas tecnologías muy innovadoras apps biotecnologías tecnologías médicas tecnologías verdes todo en sectores de crecimiento pero además también se preocupan por sus valores lo que les preocupa la sostenibilidad los objetivos de desarrollo sostenible y cómo lo están intentando también implementar en sus propias empresas por ejemplo tenemos a Carly Hendrick la rubia que tienen en la fotografía que proviene de Estonia y que tiene una empresa que se llama jobarticle.com quizás les interese porque lo que hace es unir a personas con talento tecnológico con las empresas que les está buscando y la plataforma que está creando es impresionante simplemente porque vio a todos estos jóvenes con muchísimo talento que realmente no podían encontrar empresas donde trabajar y ella lo que hace es unirles luego tenemos a Boris Kolev que está en el centro y proviene de Bulgaria tiene una empresa que se llama Digimark comenzó su trabajo creando código a los 15 años de edad y luego fundó su primera empresa a los 18 tuvo muchísimo éxito en el marketing de esta empresa y se hizo internacional de forma muy rápido y se encontró convirtió en el emprendedor o mejor emprendedor joven de Europa en el 2007 pero lo que hace ahora es que con el dinero que ha ganado ayuda a otros emprendedores en su país a crear empresas en el pasado muchos emprendedores se centraban únicamente en lo que ellos hacían y en su propio éxito pero en su caso la mitad de su tiempo lo dedica a ayudar a otros a tener éxito Claudia Shuhof es de Rumanía y tiene una empresa que se llama Kidser que proporciona programas educativos en distintas ciudades en Rumanía para jóvenes y sobre todo en zonas alejadas del este de Rumanía y Christian Edford de la derecha es el fundador de Be My Eyes semisojos empezó a jugar a fútbol cuando era un niño pero luego se le diagnosticó un cáncer es un superviviente del cáncer dos o tres veces y creó una empresa de servicios médicos a los 18 basándose en su experiencia y simplemente es una app que ayuda a las invidentes a encontrar a otras personas a ayudarles sobre todo en entornos que no conocen se trata de una tecnología sencilla pero es algo que ahora está siendo utilizado por muchas otras empresas para encontrar este tipo de voluntarios que ayudan a los invidentes de forma local y se ha considerado una de las mejores apps de Google de 2017 así que simplemente quería dar ejemplos de estos emprendedores que están planteándose cuáles son mis valores qué es importante para mí y qué tipo de negocio quiero crear les dejaré con unos últimos comentarios en primer lugar decir que no tenemos que pasar de forma superficial por este cambio sino que va a ser un cambio profundo además también hay una gran conexión entre aprender estas competencias y rendir mejor en cuanto a nuestro trabajo con la sociedad la inversión en educación aún así sigue cayendo en Europa y sabemos que esto no es algo positivo tenemos que invertir en nuestro capital humano las empresas quieren trabajar con los centros escolares pero le preocupa la complejidad del sistema y los centros escolares quieren trabajar con las empresas pero les preocupa no tener suficiente tiempo así que es muy importante que sigamos creando estos partenariados y por último y aunque haya hablado de muchas historias individuales como estos cuatro ejemplos de emprendedores los datos el big data y más investigación así como información de impacto sabiendo que esto es lo que va a hacer que los políticos hagan algo al respecto y también nos debemos de centrar en ello ya que esto va a tener un impacto en el nivel de penetración de los objetivos del desarrollo sostenible y tenemos que trabajar aún más queremos que las empresas al fin y al cabo digan que esto es una de las inversiones más efectivas que pueden realizar y que pueden así funcionar mucho mejor que si esperan hacerlo a posteriori muchísimas gracias aplausos